En el plato más grande que podamos imaginar del mundo, ahí no cabe el ego de Pablo Iglesias. Quizá por eso va por la vida atribuyéndose heroicidades, como por ejemplo, ya se lo mostramos aquí en el Gato al Agua, en la entrevista que le hizo a Iñaki Gabilondo, alardear de que él y su entorno habían sido los autores del famoso SMS del Pásalo, de las movilizaciones después de los atentados del 11M, ¿recuerdan? Un secreto que nunca he contado en un medio de comunicación, el famoso SMS de Aznar de Rositas y Urdazi trabajando, ese SMS se gestó en mi facultad, con un grupo de gente pensando la manera en la que había que ponerlo, para que cupiera en los caracteres y para que generara ese efecto de flash mob que se pudiera reproducir. Sí, pero ese efecto que se produjo fue interpretado desde el poder como una maniobra que habían hecho tres medios de comunicación con tal. No fue así, pero a nosotros nos sorprendió, claro, el efecto flash mob es que cada persona que recibe eso tiene que tomar la decisión de si da confianza a quien se lo ha mandado y si lo manda o no. No es como, esto lo explicábamos siempre, cuando detienen a Carrillo, que es lo que hace el Partido Comunista, con una estructura jerárquica, da las órdenes a los militantes para que vayan a la DGS. Es una orden en una estructura jerárquica que va de arriba a abajo. Lo que ocurre el 13 de marzo es una cosa completamente distinta. Son los ciudadanos los que dicen que esto que está ocurriendo es una vergüenza. Y está en la historia. Vamos, claro. Y está en la historia. Yo te digo, yo estuve en esa concentración, los que fuimos, éramos militantes, teníamos experiencia, pensábamos que la policía va a repartir palos, no va a venir ni Dios, vamos a estar cuatro gatos, y nos impresionaron dos cosas. Por una parte, la cantidad de gente y la actitud de la policía, que era completamente distinta a lo que habíamos visto en las manifestaciones contra la guerra. La policía estaba diciendo que esta gente tiene razón. Tranquilos, él lo tenía todo pensado. Él ya sabía que con ese número de caracteres iba a generar un efecto flash mob. Y sí, efectivamente, estuvo en esa manifestación. Le hemos visto en esas imágenes, que también le hemos tenido ocasión de mostrarles en el gato. Ahí lo tienen, a Pablo Iglesias en la manifestación, y también a Juan Carlos Monedero, ahí está, en la manifestación delante de la sede del PP de la calle Génova, después de los atentados del 11-M, en ese movimiento que algunos han querido interpretar como un golpe de Estado al gobierno del Partido Popular. O sea que no fue Rubalcaba, fue Pablo Iglesias. Pues cuando Rubalcaba se entere de que le están quitando protagonismo, se va a molestar. Don Enrique, ¿usted cree todo esto? ¿Son imaginaciones megalómanas o realmente...? Hay una parte de realidad, es decir, la facultad y la utilización que hace Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero de sus alumnos para experimentos de comunicación es notoria. O sea, y bueno, la ha confesado. Ahora incluso, y quizá parte como un proyecto universitario, nace la red de tuiteros en redes sociales que tienen hoy, que impresiona realmente. No sé si son 300 o 400 voluntarios que están pegados todo el día a las redes sociales para hacerse eco de lo que dice el líder, que es Pablo Iglesias.